La idea de desarrollar este tipo de procesos en el Ciencias es ver que los estudiantes utilicen o apliquen dentro de su proceso de desarrollo como aprendices o como alumnos, todos los componentes que hacen parte de su integralidad dentro de su formación, que los apliquen en función del desarrollo de los proyectos a fin de darle aplicabilidad a todo lo aprendido. Se desarrolla en esta guía como una especie de checklist o lista de chequeo donde nosotros los evaluamos de acuerdo a unos ítems que se les plantea desde el primer momento en que se ejecuta la guía. Se les generan unas observaciones verbalmente para que las vayan teniendo en cuenta y de esa manera pues mejoren. Nosotros lo hicimos con la idea de presentarlo como una opción que nos pudiese permitir adquirir primero que todo experiencia en lo que tiene que ver de la presentación de un producto, su elaboración en una campaña publicitaria y además de eso empezar a practicar todo lo que habíamos visto dentro de la guía tanto en los programas de diseño como también en los presupuestos que había que manejar, en los materiales que debíamos conseguir y en la puesta en escena del stand como exposición de dicho proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!